Que cuando me hablas que paso, nos traemos mucho nivel, todavía nos conectamos, pero le ofrezco algo bueno, a quien traigo del hablando, le diálogo y ahí nos vemos. A mí me das efectivo, o ahora mismo los detengo, a ellos no les gustó nada, que se pusiera tan necio, y con sus cuernos hechidos, les saltaron por infierno. Música Desde Acatlán, Hidalgo, mi gente, se viene el vuelo. Hola, compadrito, esta tarde, mis compas de Encuesta de Naya, con lo mejor de los caballones por ahí en las cámaras, Producciones Master y el conjunto irresistible con la música norteña, les complacemos esa noche, esto suena y dice... De tierras surianas vengo, de allá les traigo mi canto, alumno, soy de la vida, la vida que enseña tanto. La vida de la sierra me enseñó a gozar volando, lo mismo por las alturas que abajo al suelo rozando. Soy como quiero ser, ser amigo de todos, ranchero hasta los codos, sincero a más no poder, soy como quiero ser. Un gallo pidió permiso de pisar a una pollita, cuando se lo concedieron ya hasta ponían la maldita. Un perico que era mudo, me enseñó con su silencio, a chale a la lengua un nudo antes de hablar a lo menso. Soy como quiero ser, ser amigo de todos, ranchero hasta los codos, sincero a más no poder, soy como quiero ser. Soy como el potro amañado, que cuando mira por tranca, no quiere viendas de encierro, por alta que está en la tranca. De tierras y llenas vengo, de allá letras que me canto, respeto hasta el marco, un milenio, del más diablo me espanto. Soy como quiero ser, ser amigo de todos, ranchero hasta los codos, sincero a más no poder, soy como quiero ser. ¡A mi chata le gusta bailar sangoloteadito, compadre! ¡Sangoloteadito, compadre! ¡Sangoloteadito! Es por eso que trae mojado y chutao, su vestidito, compadre, su vestidito. Me gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora, es el sabor de mi chuta, lo que mi chata adora. Me gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora, es el sabor de mi chuta, lo que mi chata adora. ¡A mi chata le gusta bailar sangoloteadito, compadre! ¡Sangoloteadito, compadre! ¡Sangoloteadito! Me regaña a mi chata en la sienta y me dice, ¡Venga, sellernito, compadre! ¡Venga, sellernito! Me gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora, es el sabor de mi chuta, lo que mi chata adora. Me gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora, es el sabor de mi chuta, lo que mi chata adora. Me gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora, es el sabor de mi chuta, lo que mi chata adora. ¡Sangoloteadito, compadre! ¡Sangoloteadito! Me regaña a mi chata en la sienta y me dice, ¡Venga, sellernito, compadre! ¡Venga, sellernito! Me gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata, mi secreto es bien bailadora. Me gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora, porque al igual que mi chata, mi secreto es bien bailadora. Me gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora, es el sabor de mi chuta, lo que mi chata adora. Me gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora, es el sabor de mi chuta, lo que mi chata adora. Me gusta bailar pegado, al ritmo de la tambora, que mi sangre droite, a la tambora, es el sabor de mi chuta, lo que mi chuta, lo que mi chuta, lo que mi chuta amaba. ¡Venga lo que mi chuta, la tambora, lo que mi chuta es bien bailar! ¡Ai, tu, compadre! ¡Sing Reedus! ¡Singмотрите! ¡Ai! Inesperadamente sabía que llegarías Porque lo que vivimos jamás lo olvidarías La abraza que dejaste aún sigue prendida Llegaste presurosa al terminar el día Las puertas de la casa siempre estarán abiertas Al igual que mis brazos donde dormías despiertas Que te servían de almohada Esas noches intensas que extrañabas mi vida Por eso estás de vuelta Qué bueno que llegaste si no me hubiera muerto Las cosas que dejaste ahí siguen por cierto Hasta la toalla está también junto al espejo Aún tiene el aroma, aún tiene el aroma Aroma de tu cuerpo Las puertas de la casa siempre estarán abiertas Al igual que mis brazos donde dormías despiertas Que te servían de almohada Esas noches intensas que extrañabas mi vida Por eso estás de vuelta Por eso estás de vuelta Qué bueno que llegaste si no me hubiera muerto Las cosas que no me hubiera muerto Las puertas de la casa siempre estarán abiertas Y yo no me hubiera muerto Las puertas de la casa siempre estarán abiertas Y yo no me hubiera muerto de los invasores vamos avanzando mis amigos de los temas de Maracateque que traemos para todos ustedes en esta tarde ¡Gracias por ver! ¡Y ánimo! ¡Gracias por ver! 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 Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más Es la historia de siempre De un amor que se fue Y lo espero mañana Comenzar otra vez Y por mis temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mis sueños Y no dejarlos jamás Es la historia de siempre De un amor que se fue Y espero mañana Comenzar otra vez Y por mis temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarlos jamás Llegó reñando un viejito A la puerta de un valente Quiero vivir en paz Y se lo mostra a la gente También bastante dinero Pelea una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes Que se celebraba Y cuando llegó el viejito A los partidos A los partidos retaban Quería jugar los billones A una pelea extraordinaria A una pelea extraordinaria Bastante muy ilustrado Un hombre se levantó Y me dijo Y me dijo Rengo maldito Te quitaré el robojón Me guardaría tu apuesta Y le doblas el valor Cuando soltaron Los gallos Los gallos De la un colorado Tu clase era Daniel Pero Legítimo americano Todos los tapos Al girón Se le voltearon El rengo Del gallo Tiro Impresionó A los gallinos Porque Llevaba una bolsa Pa' reventar El dinero De un pueblo De Chihuahua Alguien Su gallinero Alguien Su gallinero En un canchito En un canchito en la sierra Feliz día Manuel Juárez Arrestando sus caballos Cuidando sus propiedades Trabajando en la tierra Por los gallinero Pocotrales a las ciudades Y su gallinero Y su gallinero Y su gallinero pero bien enamorado. Manuel, en sí ya una hierba, también su postro más fino. Con su sonrisa y su chanta, con rumbo al pueblo se vino, caramba, quema la pata, que jugada del destino. Un tipo frita en la calle, no se refiere a la yegua, si es así son mis naderas. Manuel le da vuelta al fogrero, el otro sal con pistola. Juárez, herido de un brazo, el otro muerto hecho bola, en las patas del caballo, que vano en Juárez Adora. Juárez, herido de un brazo, el otro sal con un brazo, y el otro sal con un brazo. Amor, juárez, herido de un brazo, la mazana de un brazo, la mazana de un brazo. Luego de averiguaciones, en libertad lo dejaron Y en las que discretamente, a los hijos no sepultaron Y en un ranchito en la sierra Allá vive Manuel Juárez Con sus hijos y su chata, tiene pocas amistades Trabaja cuacos y tierras, ya no sale a las ciudades Yo por esta vez les pido, señores, y les recuerdo una cosa Que aunque sea un ranchero, hay que respetar su esposa Te quedo conmigo, mis amigos, conmigo Eres pobre, te humilla la gente Y el rico te trata muy bien Tu amigo se mete a la mafia Por ese pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales se paga la red Le dije en el centenario Con la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos los desprecios Lo mejor se trae el carro del año Ya lo ven con el signo de peso No me sigue el gobierno babacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y asuncia como del lugar El peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada Pero el gorbe se pase a tranquilo Por Tijuana y por Moada la cara De los ángeles y en San Francisco Y también por las vegas de Valas Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque ahí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Si usted anda ripando el peñeco Con las leyes o con el patrón Esto compare, complacidos Vamos avanzando como no mis amigos Más temas del repertorio Les complacemos con un tema De las grabaciones del conjunto irresistible De la autoría de mi gran amigo Filiberto Benavides Aquel viejón potosino El tema se titula El compa Les complacemos Comencé desde muy abajo Ahora soy el número uno Ahora soy el número uno Con valor y bastante traboso Les comento mal no les presumo Lo pretendo, lo cuido bastante El dinero se convierte en uno Fui muy pobre allá por mi infancia Y por eso vergüenza no siento En la vida peleando la grava Me gané admiración y respeto Lo que tengo les doy mi palabra Es ganado al ciento por ciento Los amigos me dicen Los amigos me dicen el compa Acostumbro mucho a esta palabra Soy amigo de aquellas personas Pero juegan una doble carpa Puso lo que se me da la gana No me gustan las cosas baratas Y ahí le va el saludo Para toda la gente trabajadora Del rancho de la mesa chica Sí señor Mis negocios me dan para todo Y acostumbro la vida a gozar Con aquello que no me acomodó Me lo mando a ser especial Porque cuando fui pobre en mi pueblo Mucho me tuve que conformar No me apena decir que fui pobre Y que no me fue fácil la vida Pues la lucha engrandece a los hombres Y el triunfo más lo dignifica Al que logra lo que se propone A su gente jamás se le olvida Al que lucha le llega a su turno El destino jamás se equivoca Y a mi estilo les digo cantando Que por suerte la vida es muy corta Gózenla mientras puedan amigos Considérense amigos del compa Una noche lluviosa y con viento El banquero llegó y encontró Pasó a mala dormida en su techo Y de ese sueño jamás se quedó La caballa se encuentra asolada El banquero se fue y no volvió Sucedió lo que nunca esperaba Tu banquero se ha vuelto de amor Ya no canta como antes cantaba Ya no se oye en guitarra en vivo Y así se sacudió la caballa De la que se fue y no volvió Y las flores allá en la pradera Ya echárrenos a aquel dulce hogar Ya no ven a esa hermosa vaquera En las aves las iba a regar Y el banquero se fue y no volvió A sin rumbo ni a dónde llegar Y los aves lo siguen cantando Y los aves lo siguen cantando Ya no canta como antes cantaba Ya no se oye en guitarra en vivo La tristeza cubrió la cabaña El banquero se fue y no volvió El banquero se fue y no volvió El banquero se fue y no volvió Desde Acatlán, Estado de Hidalgo Mi gente bonita Encuestra Naya, Producciones Master Conjunto Irresistible Complacemos esta tarde Los temas de los cardenales de Nuevo León Esto suena y dice así Quiero que sepas que sigo en la vida Por donde dejaste marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones Y que si se muere otra vez me hagas brazo Quiero que sepas que yo reconozco Que todo es la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que no hay cariño, que no haya rencores Música Quiero que sepas que yo reconozco Que todo es la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño, que no haya rencores Música Avanzando mis amigos Salimos adelante Más temas del repertorio De los grandes éxitos Del cantautor Que ha desaparecido con Juan Sebastián Esto dice Que no debo tener más del amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es diamante Ni mi amor es algo más Música No debo tener más del amor Dice que soy un candidato del infierno Quiero decir a Dios que fue el que le permite Esto que siento hace en el alma y nadie más Música Ella es mi amor Ella es mi amor Dice la hojera de mis sueños Música Ella es mi amor Ella es mi amor Dice la hojera de mis sueños Y ahora ya hay un mal que amas Música No debo perder más tu amor Dice la gente que es delito y es pecado Pero decimos adiós porque duele que permite Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la tosia de mi sueño Soy el sol mío al despertar Ella es mi cómplice, la tosia de mi sueño Ella es mi cómplice, mi amor Música Aquí está compadito, un holacito con mucho gusto para todos ustedes Mi gente bonita de Agatlan, Agatlan Hidalgo Desde Encuestra Naya, mi gente bonita Vámonos con los temas Arritmo de Huapango para todos ustedes Con más de 190 mil visitas les compartimos Este temita De los temas del conjunto irresistible Producciones Master, compadito Esto es, esto es el polvorete Esto suena y dice Vamos avanzando mis amigos Y nos vamos al ritmo de Merequetén En esta bonita noche Para todos ustedes Se bailan Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Rangatapunchinchine, el gallo sube Echa su polvorete Rangatapunchinchine, se sacude Ya verás, paloma, que no hay gavilán Que a ti te coma Que a ti te coma Que a ti te coma Bien, pudiera tener la dicha que tiene el gallo Rangatapunchinchine, el gallo sube Echa su polvorete Rangatapunchinchine, se sacude Bien, pudiera tener la dicha que tiene el gallo Rangatapunchinchine, el gallo sube Echa su polvorete Rangatapunchinchine, se sacude Ya verás, paloma, que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma ¡Vamos avanzando, mis amigos! De los ramas moviditos que traemos esta tarde para todos ustedes Rangatapunchin, se animan a bailar Ahí va la loba del mar Me dicen los que la vieron Y a mi cari daño me hacen Y a mis burros se murieron Te digo, ya te lo decía Si no esperamos la loba Alguien nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no quiero Se me hace que tu marido No te quiere como yo Y ahí le va el saludo muy especialmente Para toda la familia Moreno García Allá de Garden Grove En California ¡Ánimo! Juro pa' delante, oiga ¡El saludo! Familia Moreno Franco La ciudad de Londres ¡Ahí quedó! Una vieja mitotera al salir de su cacal Le dicen sus compañeras Se va a la loba del mar Una vieja mitotera al salir de su cacal Le dicen sus compañeras Se va a la loba del mar Te digo, ya te lo decía Si no fuera por la loba Alguien nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no quiero Se me hace que tu marido No te quiere como yo Eso es todo compadito Para toda la gente Todas las amigas De allá de Modesto, California Marcia Pérez ¡Saludazo! ¡Aran de sí! Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde revuelco la loba Altodista a las catrinas Barrio de San Juan de Dios Barrio de las cuatro esquinas Donde revuelco la loba Altodista a las catrinas Le digo, ya te lo decía Si no fuera por la loba Alguien nos amanecía Se me hace que sí, que sí Se me hace que no, que no Se me hace que tu marido No te quiere como yo Mejor de la música norteña Ánimo, compa, Lalo Suenen, que suenen esas cuerdas Hasta la Unión Americana Producciones Master Encuesta Anaya Conjunto irresistible Suena bonito mi gente Y se baila 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 Para toda la gente bonita Que nos acompañe esta tarde Y se baila Y grabación Y grabación Y se baila 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 Y usen Adiós, compañeros Y al saludo Para toda la gente Entre México Para la gente de San Mateo Juan de Pé Y a los Hidalgos ¡Saludazos! ¡Eso es todo compadre! ¡Puro irresistible para todos ustedes pariente! ¡Vámonos rezo y báilala bonito! ¡Báilala bonito primo! ¡Para todos ustedes con gusto! ¡Saludos! ¡Saludos compadre! ¡A toda nuestra gente de Hidalgo! ¡Eso es todo primo! ¡Qué bonito! ¡Y suéltala compadre! ¡Puro irresistible! ¡Puro irresistible! ¡Puro irresistible! ¡Puro irresistible! ¡Jed Koh! ¡Puro irresistible! ¡Puro irresistible! Seguimos avanzando, mis amigos, para temas del concurso irresistible para todos ustedes. Vimos con el ritmo de Merekecheque. Eso es para tu aparito. El tema se titula El Huracanazo. Y este saludo se va, se va hasta el estado de California, allá en la Unión Americana, compadito. Pa' mi compa loco, pa' mi compa pollo también, compadito, por ahí, hasta Santa Ana, California, para toda la familia Pérez. Modesto, California, Long Beach, California también, compadito. Eso es, cojoto irresistible. Saludos muy especialmente para los hermanos de Sentosa Tapia, hasta por Vorteja. Saludos muchachos. Saludos muchachos. Para en vuestra maya, mi gente bonita, mire esos caballones que se están por ahí, compadito. ¿Cómo está bailando ese cuaco, mi gente bonita? ¡Ah, qué chingón! Desde Acatlán, Hidalgo, es el conjunto irresistible. ¡Uh! ¡Ah, qué chingón! ¡Ah, qué chingón! ¡Ah, qué chingón! Por ahí, de las grabaciones que tuvimos disponibles. En el 2023, vamos a continuar por aquí con los corridazos para mis compas, aquí que están jugando en la baraja. Salucita, compadres. Producción es máster en las cámaras, el conjunto irresistible. Algo por ahí de los corridos. Para la gente de Sombrero, mi gente. Este es el asesino a sueldo. Para toda mi gente de California, para toda mi gente del estado de Hidalgo. Esto suena, suena y es así. Este es el asesino a sueldo. Este es el asesino a sueldo. Y ahí te vas a cerrar el bosque, a bajar, a acarrizar. No quiere a la luz del día, o con mucha disertión. Sea como usted le diga, si prefieres la traición. Siendo una suma crecida, no importa la situación. Y morió andaba en el campo, levantando su posecha. Cuando llegó el gatillero, montado en su camioneta. Y luego, luego, luego se oyeron, sentidos de metalleta. En la calle principal de la ciudad de Hidalgo. La gente debió, la gente debió agonizar. La gente debió agonizar, también a 12 penales. La gente debió agonizar. La gente debió agonizar. La gente debió agonizar. Y cinco balas de acero. Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa. Hermano Cayo, la ley está rodeada tu casa. Con pura me debió agonizar. Con pura me debió agonizar. Por el que yo no he visto nada. Así le dije a mi hermano, para que hiciera confianza. Sabía que estaba rodeado, que interceptaban llamadas. Agonizaría, que estaba rodeado, que estaba rodeada. Lo he encontrado pronto por ahí, para ver que no haya llegada. Pero se le dio el mensaje, desde ella madrugada. abogada Música 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 Als derrubes la vieja llevó, dieron la orden para entrar, cuando tiraron de puense, la esperanz Richards Tienes coloqué unas ganas, en una forma especial Todo fue una confusión, por aquellas situaciones Las cartas de gente tienen llamas, parecian el día a la noche Para entonces yo andaba, en Ciudad Juárez, señores La grande es la fría, que me despego en sus alas Pero no te dejan que en ti, mi cultura y otras caudas Yo te espero por la sierra, soy el gato de Chihuahua Una ciudad de mar, con los cristales ahumados Tenía de Zacatecas, iba para el otro lado La manejaba Arturo y Raúl, su primer mano Venían cargados de droga, con destino a colorar Pero pasarían al paso, a levantar un encargo No sabían lo que el destino les tenía preparado En la surba dorada, traía el motor al cerrado Estaba toda blindada, Arturo dice que era un loto Si el demorio nos alcanza Antes de entrar a Juanvila, había un retén federal Un judicial les pregunta, señores ¿De dónde son? De Zacatecas, contigo Pero vamos a Torreón El judicial, muy despacio, le dice por la ventana Alguien ya le puso el dedo Dice que traen quien lo van Móchense con una feria Y se van, como si nada Que cuando me hablas que paso Nos traemos mucho dinero Todavía nos conectamos Pero le ofrezco algo bueno Alguien traigo de la blanca Y hay algo Y ahí nos vemos A mí me das efectivo O ahora mismo los detengo A ellos no les gustó nada Que se pusiera tan necio Y con sus cuernos hechidos Y con sus cuernos hechidos Que sacaron un infierno Y con sus cuernos Pai de los reyes federal Por el asalante de la mafia De los reyes un ambicioso Pudo evitar la batalla Alguien me dijo que te veras Y ahora tú Por abandonar Para en sus cuernos has Y ahora tú Y ahora tú Y ahora tú Gracias.